Hola, hola, mis queridos amigos, soy RobertitoFighter y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Pokémon Perla, Reluciente y Luzlo. Ok, chicos, en el episodio anterior me enfrenté y llegué aquí a Ciudad Canal, atrapé un nuevo Pokémon en la ruta 218, que fue un maravilloso... Glamiado. Le puse Dami, bueno. Esperaba un Flux, pero bueno, está bien. Ok, estoy pensando varias cosas, chicos. No sé a quién llevar... Dios mío, ¿por qué estos Pokémon de tipo agua están tan bajitos? Oh, también podría estar bueno. Un Pokémon tipo agua. Pero bueno, me voy a llevar estos. Creo que sería mejor cambiar a Helio ahora que lo pienso, por alguien más, que vaya subiendo de nivel. Este tiene a Bocajaro, en realidad. Podría ser bueno también. Es que contra Pokémon tipo acero, lo mejor es tipo tierra. Aunque también es tipo roca. A ver, ¿qué puede ser bueno por aquí? Mira, eso está a nivel 30, lo voy a llevar. Voy a llevar esa... Está bien, pues. Bueno, a lo mejor... Mira, vaya... No sé. ¿Qué ataques tienes tú? Datos. A ver, ¿qué ataques tiene? Aguador, Hidropulso. ¿Tú qué tiene? A ver, datos. Es que se ve que Helio no lo puedo enfrentar aquí. Danza Lluvia. A lo mejor puede ser bueno. No, mejor Diana, chicos. ¿Qué estoy haciendo? Primero del tiempo. Y eres un tipo luchador. Ok, chicos. Llega el tipo acero. La debilidad sería tierra y lucha. Básicamente, contra un tipo acero. Así que nada, no tengo estrategia. De hecho, yo pensé que iba a ir a la biblioteca y iba a ser lo de... Lo de... ¿Cómo se llama este tipo que me da un huevo de rollo? Yo pensé que iba a ser eso primero, pero no. El Pokémon más fuerte de Llega está en nivel 39, así que no me puedo pasar al 40. Pero bueno, yo creo que estoy confiado. Tengo mucha lucha aquí. Tengo tierra. Tengo... Tengo Pokémon buenos. Para enfrentarme, la verdad. Pero... A ver. ¿Pero James es bueno aquí, James? Yo no sé si James va a ser una buena opción estar aquí. A ver, James, tú eres bueno. ¿Y si te cambio, James? Es que James es rápido. Mira, lo voy a cambiar por ahora. A ver, que no lo puedo cambiar aquí. Un segundo, chicos. Ok, chicos. Perdóname, pero estoy nervioso otra vez. Estoy hablando por esa incoherencia. Ok. Vamos a meter... No. Vamos a meter a 6. Por James. Sí, sí. Sí, es que es una locura, pero vamos a meterlo ahí. Ok. Vamos a irnos así. Ahora sí, que sí. Vamos al gimnasio. A ver, que me dice este señor. Hola, ¿qué tal? Joven Promesa. Herida de este gimnasio es utilizada por Pokémon de tipo acero. Estos Pokémon cuentan con una defensa férrea, así que tienes que darles muy fuerte. Ok. Obviamente Miasma ya pasó por aquí. Sí, Miasma. Ok. Vamos a enfrentarnos contra un Karateka. El acero es símbolo de espíritu indomable. No abandones y el camino a la victoria se abrirá ante ti. Ok. Oye, va a haber luchadores. Entonces va a haber Pokémon de tipo lucha aquí. Y uno solo. ¿Qué va a tener? Stilix. Así de una. Bueno, Dianita, vamos. Vamos, Dianita. Ok. A ver, vamos a hacer patada baja. Patada baja porque te ves muy pesado. Seguramente vas a tener robustez. Ya sabía yo. Golpe crítico. Muy bien. Robustez. Colmillo rayo. ¿Cuánto me dará eso? No me hace tanto. ¡Ay, su máquina! Bueno. Según yo, Dianita tenía la tabla esta de... La tabla fuerte que era para... Que me tengas ataque de tipo lucha. Ok, cuidado. Ok, se ve que no me hace mucho. Yo creo que otro golpe sí lo aguanta Dianita. Según yo. Con la férrea. Lol. Patada baja. Bien. Quedó un poco jodida. La pobre Dianita, pero bueno. A ver, no suban tanto de nivel, por favor. Ok, Luciano, amigo, 37. A ver, no suban... Eh, Luciano. ¡Bien! Me he dado por vencido. Pero aún así, no he conseguido ganar. ¡Oh! Bien. Me voy a ir a curar. ¡Por fin! Luciano, anda. Está DJ evolucionando. Por fin, chicos. Esto sí. Así me gusta. Puro Pokémon tipo lucha en el tipo acero. Menos mal. Que de hecho, notaron que mi la llave está un poquito mal. De hecho, Inverna debería estar más abajo. Pero bueno, lo siento, chicos. Es que le hice mal. ¡Medichan! Ok, Medichan. Meditador. Lucha psíquico. Meditar a diario le ha permitido desarrollar su poder espiritual y adquirir la capacidad de leer los pensamientos de sus adversarios. ¿Aprendes algo? No aprendiste nada en serio. Dios mío. Bueno. Vamos a regresar, chicos. Y vamos a curar. Al siguiente. Operar contra este. Es unidad de Pokémon que se ponen a prueba tanto la fuerza como el espíritu de su entrenador. Ok. Vamos por ello. A ver. Operario Guillermo de Zafia. Tiene uno solo. Menos mal. Saca a Onix. Onix va a tener también, obviamente, de robustez. Vamos, Dianita. Bien. Ah, por cierto, chicos. He pensado una estrategia ahorita. Porque ya vi los Pokémon aquí en la Wikidix. Tengo una imagen aquí. Vamos a hacerle puntapié a este. Este tipo tiene un... ¿Cómo se llama? Un Bronzor. Que creo que lo voy a sacar ante un macaco. Para quemarlo. Tiene también, creo que un Stilix. Ese creo que se lo voy a dejar a Dianna. Y de último, pues, voy a sacar a... Si la quiere. Yo creo que va a ser el mejor. Con su... Este... ¿Cómo se dice? Excavar. Yo creo que va a ser lo mejor que puedo hacer. Aunque no sé si tiene conmigo hielo. Una vaina de esas. La verdad no sé. Voy a ver los ataques rápidamente. A ver. Poco resplanduro. Capilada de rayos. Defensa férrea. Bueno. Yo creo que sí le podemos ganar. O sea, yo creo que este se ve... Sencillito en teoría. Ok. Nivel 30. Bien. Se... Wey. Bien, bien, bien. Qué movimientos tan increíbles. Gracias. Perfecto. Ay, evoluciona. Anda. Se está evolucionando. Bien. Se... Wey. Evoluciona. Ok. Y creo que lo voy a mantener ahorita. Porque... Este también es tipo tierra. Y agua. De repente puede ser bueno. Yo creo que este es de la generación anterior. Creo. O es de... Ya ni sé si es esta generación de la otra. Wishcash. La otra de Wishcash se registra en la Pokédex. Quema un bigotudo. Agua-tierra. Ha desarrollado la capacidad de perder terremotos reales. Debido a los temblores que provoca. Ah, bueno. Golpe. Quema... ¿Qué? ¿Qué? Golpe. Ataca a los destinos que acaba confundido al agresor. Eh... Supongo que puede ser bueno. Hidro... A ver. Tú eres más atacante especial. Bueno. Esta es casi igual. Acuacola. Hidropulso. Vamos a quitar de hidropulso. Este es fuerte. Nah. Está bien. Podría... Podría cambiarlo ahorita. Ah, no. No se puede cambiar. Porque estoy dentro... Claro. Bueno. Me queda así. Eh... Vamos a probar este botón. Vamos a caminar por aquí. Vamos a caminar por aquí. Contra este. Chicoy. Este a lo mejor tiene... Eh... Unetro Roy tiene la experiencia y el conocimiento para enfrentarse a oponentes de categoría. Ok. Este se ve que va a tener más pokémons y que no van a ser de tipo acero. Cómo lo sabía. ¿Qué vas a tener? Scrupy. Mira cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Ok. Scrupy es tipo veneno. Tipo... Bicho. No voy a ser muy efectivo. No soy nada efectivo. A ver. Eh... Desarme? Desarme te hace más daño. Bueno. Si tú lo dices. ¡Ay, no! Qué fastidio. Qué fastidio. Bueno. 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 Desarme. Mordisco. Qué fastidio tu Scrupy. De verdad que... Un fastidio. Vamos. Desarme otra vez. Boom. Bien. Adiós. Gracias, gracias. Muy bien. Diana te vamos a cambiar. Tranquila. Uy, tranquila. Estilix. Vamos a cambiar. Obviamente por Luciano esta vez. Para que haga su debut como un Medi-chan. Ok. Eh... Vamos a hacer un... Para atrás, alto, alto. No, no. Me da miedo. Eh... Pata baja. Porque se ve que es pesado. Pata baja. Agua. Bien. No tiene robustez. Muy bien, Medi-chan. Digo, Luciano. Nivel 27, zorrito. Me voy a cagar a nivel 3. Uy, cuidado. No te pases. Me dan ganas de cantar una nana. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Lo que vamos a rápidamente curar. Creo que tú... Creo que puedo para enfrentarme ya al líder. Ver... Creo que voy a bajar por aquí ahora. Eh... No sé por dónde ir. ¿Por aquí? Oh, sí era por aquí. Eh... LOL. Bueno, vamos a pelear contra ti. Los Pokémon y la gente han convivido durante muchos años. Vamos a enseñarles el ejemplo de esta historia de convivencia. Pero... Pam, 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 pam. Ok. El periódito de sacar a Onix. Ok, vamos a hacer... ¡Ay, coño! Aquí es el teléfono. Ok. Ahí no. Eh... Pata baja, obviamente. Bueno, vamos a seguir con la estrategia de patada baja. Vamos. Que me siento confiado. Ya si me hacen una broma que me sorprende, ya... Ya sería como que F. Onix. Estoy luchando, obviamente. Eh... Bien. Vamos, vamos. Eh... Patada baja, claro. Obvio. Bien. Qué alegría. Una derrota espectacular, pero derrota al fin y al cabo. Claro. Eh... ¿Puedo pasar? Gracias. Déjame pasar. Eh... Por aquí. Ok, este es un luchador. Eh... Va a tener... ¿Qué va a tener este? Va a tener un Steelix también. ¡Kia! Nuestro golpe de karate te harán ver las estrellas. Tal vez tenga un Machok. Tal vez. Machou. Una vaina así. A ver... Oni... Ah, no. Lol. Me gusta el Onix. O sea, me gustaría tener uno. Tipo un Steelix. Pero como ya tengo... Así, Pokémon así rústicos. Tipo... Tengo a Bastiodon también. Que no lo voy a hacer aquí porque sería tontería Bastiodon contra Bastiodon. Sería bueno. Tipo contra la Vierta. Tipo... Hielo. Sería muy bien contra el tipo eléctrico también. Ok. No sé sobre el Eleven, por favor. Steelix. Vamos a seguir luchando. Diana lo tiene controlado. No sé a qué nivel voy a evolucionar a estos. Tengo que ver bien a qué nivel los evoluciono. O sea, hablo de Machok y de... El Haunter que tengo. Básicamente. Porque... A lo mejor los puedo tener ya, ya, ahorita ya. Pero no sé si será lo correcto, pues. Ese ataque me molesta. El colmillo hielo puede ser peligroso. Ok, bien. Y no está yendo muy bien. Muy bien, Dianita. Golpe bis. ¿Eso es tipo dragón? Oh. A ver, golpea dos veces seguidas con las partes más recias de su cuerpo. Golpea dos veces seguidas. 40-40 sería 80. Esto puede estar muy interesante. La verdad. Desarme. Punta a pie. Pata a baja. Punta a pie. Hace perder la velocidad. Foco a energía. La fusión de golpe crítico. Desarme. Ay. No sé qué hacer, chicos. Yo creo que voy a quitar el fuego de energía porque nunca lo uso. Para que sea full ataque, Diana. Bueno, bueno, quién sabe. Algo mejor puede estar bueno ese ataque. No has machacado. Eh, sí. Eh, gracias. Vamos a ir por aquí. Ahora por aquí. Ay. Ay, por aquí. Creo que ahora va a bajar la plataforma. Correcto. No. Por aquí, muchacha. Y otra entrenadora. Guay. Eh, si te sentas en un solo tipo, puedes ver los puertos fuertes y niveles de esos Pokémon. Es verdad. Es verdad. Pero si los Pokémon existían en la vida real, yo creo que sería un entrenador mixto porque obviamente es mejor tener variedad de tipos. Oh, qué bonito. Oh, oh. Es hada. Es hada. No me gusta. Es tipo hada. A ver, Pokémon. Es tipo hada. No me hagas rayo hielo, por favor. Vamos, zorrito. No me hagas, tipo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Me bajas la velocidad. ¿Qué me va a hacer? No me hagas rayo hielo, por favor. No me hagas rayo hielo. No me hagas rayo hielo. Estoy más rápido. Bien. Buena ahí. Perfecto. Bien. Ni el 37. Uy, cuidado. No se pasen, por favor. Si la quieren el 37. Bien. El guionador ha perdido. Si te centras demasiado, te limitas. Si te centras demasiado, te limitas. Gracias por el consejo. Me voy. Bien. Ahora por... Oh, ya llegué. Oh, chicos. Ya llegué. Se viene, pues. El enfrentamiento. Vamos, pues. Vamos a ello, chicos. ¿Dianita de primero? Sí, sí, sí. No, no. Dianita de primero no. No, no. Primero va a ser un macaco. Aunque ese Pokémon tiene ataques de tipo psíquico. Me da miedo. Ok. Vamos a probarlo. Se viene, chicos. ¿Estamos listos? Sí. Ah. Esa es la medida de gimnasio de ciudad pirita. Así que me has derrotado a mi hijo. Ah, tu hijo es el primer líder, ¿no? Bueno, no me sorprendo. Todavía tiene mucho que aprender. Yo, Acerón. Todo el relevo de mi hijo. Roco. Y te desafío. Oh, oh. Acerón. Con sus tres Pokémon. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Bronzor. Vamos, Eumacaco. Tú puedes. Acabar con el de un golpe. A no ser que tenga robustez. Rueda fuego. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Boom. Oh, si aguantó, no. Oh, se quemó. ¡Sí! Espacio raro. Rayos. Ahora los Pokémon más lentos serán más rápidos. Los Pokémon más rápidos serán más lentos. Bueno. Rueda fuego. ¿Esto habrá todo? Vaya. Qué fastidioso. Bueno, está bien que lo use contra este. Está bien. No me importa. Y piensa lo que quiera. Bien. ¿Se quema? No se quema. Bueno. Rueda fuego. ¿Otra hiperpoción? Bueno, que lo use contra este mejor. No puede ser. Tiene tantas hiperpociones. Vamos, ráfego. Bien. Vamos, ráfego, otra vez. Poco resplandor. No me tiene que hacer mucho daño. Correcto, claro. Obviamente no iba a hacer daño porque era a cero. Bien. Vamos. Perfecto. Bien, uno fuera. A ver quién saca ahora. Stilix. Vamos a cambiar. Por Dianita. Vamos, Dianita. Stilix. Hagamos un pata baja. Es más rápido que yo. Atormenta arena. No me gusta esa atormenta arena. No me gusta para nada. No me gusta para nada. Atormenta baja. Uy, aguantó. Uy. Cuidado. Ahora hagamos... Un puntapié. Oh. Oh, más rápido. Bien. Qué bueno, qué bueno. Ah, claro. Porque uso espacio raro. Claro, se me había olvidado. Sarandea Diana. Cuidado, Dianita. Bastiodon. Vamos a cambiar ahora sí. Vamos, Chila Killer. Tú puedes. Pelada de titanes. Vamos. Chila Killer. Chila Killer. Me obligan a sacarme el tipo de Pokémon. No bajes la guardia. Que es lo difícil que será. Bastiodon. Vamos. Wow. Batera de titanes. Excavar. Chila Killer. Sago más rápido. Uh. Vamos. Un poco resplandor. Editamos el ataque. Excavar. Uy. Claro, bueno. La robusté. Y una valla. Ve. Bu. Fuera. Fuera con la valla. Fuera. Un poco resplandor. Ay, Dios. Agua es pronto para cantar victoria. Joven mis Pokémon. Ya no sé qué. Excavar. Chicos, ganamos. Eh, ganamos, chicos. Sí. Buenísimo. Estoy muy confiado. Me gusta. Ganamos, chicos. Ganamos. Adiós. Jejeje. Chicos, medallita facilísima. Bien, bien, bien. A ese sobre le veo. Me gusta. Luciano en el 38. Muy bien, Luciano. Pa, 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 pa. Oh, has derrotado a dos meses increíbles Pokémon. Eh, muy bien. He sido solo suficientemente fuerte como para derrotar a mis Pokémon. En reconocimiento a tu poder, te entrego la medalla Mina. Mina. Güey. Por fin. Acerón te entregó la medalla Mina. Ta-ra. Mina. De Twice. Mina-ring. Ja-ja. La medalla Mina te permite usar fuerza de los combates desde el Pokerreloj. Y esa que ya tiene seis medallas de Ignacio. Lo que significa que cualquier Pokémon hasta nivel 70 te va a desear sin rechistar. Toma, llévate esto también. Oh, gracias. MT-91. Uh. ¿Qué es eso? Foco resplandor. Permite enseñar. Foco resplandor. Si le da el blanco, puede bajar su defensa especial del objetivo. Muchas gracias, Acerón. Ok, chicos. Medalla fácil para mí. O sea, yo creo que fue muy bien. Teníamos un equipo excelente de tipo lucha. Y nada, qué bueno. Establemente faltan dos medallitas más. Dos medallitas más. Dos medallitas más. ¡Ah! ¡Wow! Por fin, chicos. Gracias, gracias a todo el mundo. Me voy de aquí. Espectacular, chicos. ¡Hola! ¿Has conseguido la medalla Mina? ¡Bien hecho! Con tu fuerza podrías incluso aspirar a convertirte en campeón. Pero nunca lo conseguirás porque yo soy mucho más fuerte que por supuesto. Bueno, Robertito, convíame la biblioteca. Ok, ya voy. Pero eso lo dejaré en el siguiente episodio, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este nuevo capítulo de Pokémon Perla Revolucente. Nuzlocke. Y en el siguiente vamos a ir a la biblioteca. Y que nada, nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Bye, bye! Recuerda que puedes comentar, suscribirte y darle like si te ha gustado mucho este videito. Y esta serie que hago con mucho cariño. Y que nada, ¡Chau! ¡Bye, bye!